Vamos a hablar de algunas efemérides, vamos a hablar un poquitito de esta nueva etapa que empezamos. De Flavio, hoy es el primer programa que tenemos en la nueva perspectiva democrática. En la nueva Argentina, sí. Ahora vamos a hablar de eso. Traje algo para el tema de la semana, ¿sí? Bien cortito, pero bien conciso, que la gente por ahí ha escuchado mucho en estos días, y no sé si realmente sabe qué significa. Pero después lo vamos a... ahora en segundo nomás. ¿Quién es Halloween? No, el foro de San Pablo. Ah, el foro de San Pablo. Bien. Lo de Halloween, ¿viste? Ahora vamos a hablar de Halloween. 31 de octubre. Sí. ¿Tu cumpleaños? Sí, feliz cumpleaños. Gracias, muy amable, ¿eh? Feliz cumpleaños. Llegué a las 35. Ah, mirá, feliz cumpleaños señora. Llegué a las 35 años. Sí. Acá en Roca. Se cayó una sota. Acá en Roca. No viviste de grande. Bueno, le decimos a todos que, como todos somos medios de comunicación también, le decimos a la gente que la temperatura en este momento es de 13 grados, el cielo está totalmente espejado, o sea que es un día. Pero en este. Y que la temperatura va a llegar a 24 grados. ¡Epa! Sobre la tarde voy a comenzar a soplar vientito, así nos acostumbramos. No están diciendo nada, y esto me está asustando. ¿Por qué? ¿Viste todos los vientos que hay en la noche? Sí. Bueno, vos sabés de qué son eso, ¿no? No sé, ¿Dios no quiere soplarnos? No, Dios no. Ah, pensé que por ahí... Dios tomó vacaciones. Ahora que normalizamos el país... Se fue. No, no, dicen que están pasando una serie de meteoritos cerca de la Tierra, y que eso es lo que genera todo este tipo de turbulencias climáticas. Ah, mirá vos. O sea... No, no hay teoría más. No, no hay teoría. Ah, sí, lo que pasa es que no te lo informan, porque consideran que no son peligrosos para el planeta. Pero sí... Pero como que están pasando al lado. Sí, te están casoteando racho. No sé, yo sé que a partir de la tarde, según el servicio meteorológico... A mí me lo explicó alguien que sabe mucho de esto, y cercano a mí, que estudió este tema. Y me dice que estamos atravesando, y que va a durar más o menos unos 5 o 6 años, estamos atravesando una zona justamente del meteorito, en la elíptica del sistema solar. Mirá. Entonces, es probable... No te va a pegar ninguno, porque es muy raro, y si te pega no te va a enterar porque desaparece. Sí, en segundos. Pero el tema es que cada vez que te pasa uno al lado, es como cuando uno pone un ventilador arriba de un espejo de agua. El espejo de agua se mueve. Mirá vos. O sea, bueno, eso. Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien su dato, ¿eh? La verdad que no sabía. Sí está anunciado que, por eso le digo, a partir de la tarde, tardecita de nuestro país, comienzan a, bueno, en el caso de la región, Río Negro, comienzan a soplar vientos que levantan hasta 40, 45 kilómetros por hora de ráfagas, ¿no? Ayer estaba fuerte. Anoche. Sí, ayer a la tarde arrancó. A la tarde, tipo 5 de la tarde, en Neuquén no se veía nada. Ah, acá también hubo. Ah, sí, lo que pasa que estuvo encerrado. Ah, 5 o 6 de la tarde, en Neuquén arrancó un viento muy fuerte. Lo que pasa es que en algunos lugares, viste, en alguna escuela no se nota mucho. Es más, yo no me enteré que había llovido la otra noche. Bien. O sea, en la escuela donde yo estaba trabajando no se escucha. Significa que está bien diseñada. Sí, el 32 es uno de los mejores colegios. A la noche se llama 73. Claro. Bueno, cuando vos estás ahí en las aulas de abajo, el paso de arriba no se escucha nada. Bien, es bien. Bien lo suyo. Bueno, ya tiramos el pronóstico, tiramos el... Hoy sería un día como para qué. Usted que siempre nos cuenta... Para comerse una berlinesa, venía pensando en eso. Una berlinesa con crema pastelera, mate cocido, y mirar alguna película. ¿Qué no recomienda hoy? Y yo siempre película de acción, siempre. Y lo que pasa es que en las películas que yo miro de acción, a los chicos les parece muy boba. Yo miro John Wayne, todas esas cosas. Ah, bien. De cowboy. ¿Me entendés? Para muchos chicos les parece re burro. Le gusta, le gusta la... Sí, todo lo que sea en masacre. ¿No? Eso. Te digo un dato porque estuvo circulando para la gente que tiene Facebook, estuvo circulando esta semana una publicidad que tiene que ver con el cine hindú. Ustedes saben que India es uno de los países más grandes del mundo en cuanto a habitante. No sé si de segundo o tercero, pero por ahí anda. Después de China. Y tiene una producción cinematográfica espectacular. Ahora, están pasando por una etapa de cine del tema bélico. O sea, hacen todas películas épicas, oye la espada, y tantas cosas. Ah, mirá. Y como son un montón, las películas son de mucha gente. Es parecido al Señor de los Anillos. Ah, mirá. El Señor de los Anillos, viste, era todo computadora. Claro. Acá no, acá hay gente en serio. Ah, mirá vos. Es porque acá hay muchas. Bueno, es recomendable. No me puedo acordar, pero yo tenía una profesora, me mandó a mí el nombre del principal director de cine hindú que tiene en este momento, y me dijo, mirá, todas las películas son todo iguales. A mí me llamó la atención una en particular, que está circulando justamente por Facebook, donde explica que realmente existieron las alfombras voladoras, no alfombras mágicas. Alfombra voladora. La alfombra voladora era antela gigante que las lanzaban con piedra, estaban sumergidas en algún tipo de combustible, porque después tiraban un flechazo y prendían fuego. Ah, claro. Entonces, bueno, pero está muy bueno. O sea, para el que quiere mirar ese tipo de cine, es para explorar. Mirá vos. Bien. Después si me acuerdo voy a buscar el nombre del tipo este, que era Conachi y empezaba. Ah, mirá, bien. Bueno, podemos, tema de la semana, obviamente, claramente, hemos pasado quizás una de las elecciones más importantes de los últimos años, la de octubre. Sí, en realidad no fue ese tema de la semana. Yo no, digo que fue uno de los temas. No, 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 pero ese no fue el tema, te voy a decir, porque el tema fue que nos hablamos de la guerra a seguir. ¿Usted dice? Sí, sí, sí. Porque por más que haya ganado Macri, como sostienen algunos que ha ganado Macri, pero que no hubo un acuerdo, por eso Carrió renunció el otro día. ¡Epa! Sí, hay gente que sostiene eso. Incluso estoy mirando últimamente en los diarios los resultados de todo Buenos Aires, en las principales ciudades ganó Macri, Mar del Plata, Guayablanca, qué tipo de otro. Sí. O sea, no se escutió. Pero el cordón, el cordón urbano porteño hizo mucho diferente. Sí, hasta ahí no más. La Matanza, por ejemplo. No, en La Matanza hubo lo que yo te expliqué el otro día. Se tomaron algunas presidencias de mesa, se pusieron acólitos, entonces ahí ganó. Hay firmaciones de eso. Pero no importa, ya pasó todo eso, ya está. Sí. O sea, si no se quejaron. Es triste hablar un poco de esto, porque la verdad que... No, no, yo no... ¿Sabes qué? Yo sí me acordaba, cuando uno estudia, digamos, la historia y trabaja, por ejemplo, ustedes los griegos, los griegos son los primeros que decían que existen tres formas de gobernar en el mundo, especialmente los atenienses, ¿no? Es decir, la primera forma es que te dirija uno solo, ¿no? Es decir, las monarquías, ¿qué pasa? Que cuando se corrompe se terminan transformando en dictaduras o totalitarismo, ¿no? La monarquía, digamos... La forma pura era la monarquía. Claro, exactamente. Y se le genera una tiranía. Exactamente, en tiranía, muy bueno. Ese sería el nombre. Nosotros lo conocimos como dictadura, quizás, ¿no? Es decir, pero sería ese. Después dice la segunda forma que te gobiernan algunos pocos. Y normalmente esos pocos son lo que hoy denominamos nosotros la aristocracia, ¿no? Es decir... Esa es la forma pura. La oligarquía es la degeneración. Exactamente. Entonces, los mismos griegos decían, ¿qué pasa? Como cuando se te gobiernan la aristocracia, en la corrupción se transforma en una oligarquía que trata siempre de mantenerse el poder. Y la tercera forma, obviamente los griegos sabían de esto, era la democracia. Pero ellos mismos dijeron que la forma en que se corrompe la democracia es la demagogia. Y la anarquía. Exactamente. Bueno, pero la Argentina desde hace 150 años está gobernada por una oligarquía. O sea, en la sombra. No importa qué gobierno estuvo. Siempre la oligarquía fue la que dictó los preceptos para que nosotros nos guiemos. Bueno, bien. Pueden haber habido militares, pueden haber estado Perón, pueden haber estado cualquiera. Los factores de poder reales de este país son, generalmente, una oligarquía formada por la gente que tiene una relación directa con el campo y algunos industriales. O sea, esa es la oligarquía de nuestro país. Exactamente. En otros lugares, la industria... Quería un ejemplo que nos pasó acá en Roca. La gente llorando en la calle, puteando en las redes sociales, porque el mundo había cerrado. Abrió el lunes. Claro. Después de la elección. Claro. Son gente que te dice, no, este gobierno no nos conviven, entonces sí, ahora están abriendo todas las fábricas. Nosotros, perdóname, nosotros lo adelantamos, ¿sabes? ¿Verdad? Y cuando yo expliqué el caso de Sanela. Sí, sí. Es decir, nosotros lo adelantamos. Es una jugada política... No, y económica. Y económica porque... Y económica porque... Exactamente. Estaban, digamos, vaciando las empresas, las fábricas, que si bien hay una caída en la producción, hay una caída en el consumo que es real, no simplificaba el hecho de cerrar, literalmente, fábrica, dependencia. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Hoy, Busimundo es más. Abre, pero con otro nombre. No importa. Le podrán cachito vos. Exacto. Le explicamos a la gente esto. Porque uno cree... Ah, no, vuelve a ir como Busimundo. No vuelve a ir como Busimundo porque la anterior dio quiebra. Por eso liquidó a todos sus empleados con el ciento por ciento. Sí. Bueno, pero haciendo honor al programa que vos creaste, aprendiendo de la historia. Nosotros no hemos aprendido todavía como argentinos que estamos siendo manipulados constantemente por este tema, por estos factores de poder, esta oligarquía, que en la sombra hacen de nosotros que incluso nos peleemos. Yo el otro día agradecí a Dios que se haya encontrado una solución salomónica. Yo creo que si uno lo hubiese pedido así, como un deseo, no se hubiese producido más perfectamente. Fíjate, el Congreso quedó en manos de... Cambiemos. Sí. El Poder Ejecutivo quedó en manos de... No, frente de todos. O sea, hay una distribución del poder. Sí. Hay una distribución del poder. No estamos pareciendo el país del norte. No, el norte tampoco. Yo te aviso. Si querés hablamos. No, no, digo, la cuestión es de cuando se vota. Pero cayeron en el populismo. Sí, sí. Ellos ya tienen el virus adentro. Se viene el juicio a Trump. Viene el juicio a Trump. El juicio a Trump. Mirá vos. Bueno. Hablando de nosotros, si hubiese ganado más, cosa que mucha gente deseaba, no sé si hubiese podido aplicar algún tipo de política, porque la mitad de la gente no le creía. Claro, ya... Entonces, no hubiésemos... Ni la mitad o más de la mitad. No hubiésemos expuesto, por ejemplo, ahora, a los momentos que se vienen, que son para nosotros una prueba de fuego. Decisivos. Sí, porque todos los diciembre para nosotros son caóticos. El 2020 va a ser bravo. No. Va a ser bravo. No. Ah, ¿desde el año decidido? Sí. Sí, va a ser como siempre, Flavio. 20, 20, 20. Va a tener que laburar como perro, como siempre. Pagar los impuestos. Vos lo que tenés que pedir en este país de Argentina, no es que no reniegue. Porque vos renegades de que había gaucho acá. Sí. O sea, vos lo que tenés que pedir es que no corra sangre. Exactamente. Como en otros lugares. Mientras no corra sangre, es lo de siempre. Tenés que tener cinco laburos para mantener a tu familia. Es que querés comprarte algo y tenés que esperar, porque las oportunidades no son automáticas. O sea, eso le pasó a tu abuelo, a tu papá, a tu mamá, a vos, les va a pasar los pibes tuyos. Siempre va a ser así. Totalmente. Va a haber un sector que se la chorea toda, va a haber un sector que la pasa mal. Sí, Argentina fue históricamente así. Bien. ¿Te parece que demos algunos datos de elecciones? La verdad, dos cosas para decir elecciones. El resultado, que llegó muy rápido. Yo estuve en una escuela, cerré mi mesa, 18 horas como corresponde, y el escrutinio terminó 18.40. La verdad que fue muy sencillo. Mucho corte de boleta hubo. En Río Negro, mucho corte de boleta. Que terminó perjudicando al de la tigrita. ¿La detiné? Sí, totalmente. Es el gran perdedor de las elecciones. No, no solamente el gran perdedor. Yo no sé cómo van a salir adelante porque legítimamente quedaron heridos acá. Sí, totalmente. Bueno, y te decía, el D de las escuelas te decía, 18.40 se arregla de la mesa. Mientras hacía las planillas, la gente del correo estaba enviando ya automáticamente los fax a la Casa Central, que es en Buenos Aires. Digamos que eso funcionó muy ágil, ¿no? Es decir, el programa ya firmado por las autoridades de mesa y los fiscales fue lo primero que se hacía, y después se hacían las planillas. 19 horas terminé de hacer todo. Pero fue una... Para mí, ¿no? O sea, hubo meses que se fueron más por ahí. Pero digo, lo que te quería decir es, fue ágil el sistema, ¿no? Se prometió que a las 21 horas se dio un resultado, y se dio un resultado prácticamente casi inamovible, pero un resultado bastante acertado. O uno podrá decir ahí, bueno, hubo fraude, no fraude, no importa, porque el sistema funcionó. Sí, pero voy a aclarar algo que me surgió recién. Macri de ninguna manera podía ganar en primera vuelta, ¿eh? ¿Viste que yo recién te dije? No, 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 sí, sí. Lo que sí mucha gente decía es que podía haber habido Balotage. Sí. A eso me refiero. Posiblemente siga Balotage. No es que hubiese ganado, de ninguna manera, porque el Fernández que ganó tenía asegurado un piso, nada más, un piso de 42%. Sí, ese es el piso de la elección. Bueno, pero fíjate, hablamos de los números para ir analizando, porque no sé si todos los programas lo han hecho, pero nosotros vamos a dar por ahí la cuestión histórica y qué significa para la Argentina esta elección, ¿no? Fernández, ya tenemos el cierre de este tinio, que fue el viernes, ¿no? 48.10 quedó el número, ¿sí? Final, 40.37 para, junto con el cambio, es decir, lo que era el oficialismo, ¿no? La diferencia fue de 7.73%, que es el oficial que aparece. Pero fíjate vos que... Cada punto, ¿cuánto vale? ¿34.000 personas? Sí, más o menos. Son dos millones de votos. Sí, más... Claro, correcto. Serían dos millones de votos. Fíjate que lo que nos lleva a Fernández a ir a ganar la primera vuelta son tres puntos, ¿no? Claro. Tres puntos. Ahora, cuando vos mirás las otras listas, porque acá en realidad hubo una polarización, ¿no? Es decir, esta elección fue una elección bien polarizada. Vos podés decir que la gente de La Baña, la FED, no se podía haber votado a Madrid. Votado a Madrid. Pero fíjate vos, pero hay un partido que obviamente no iba a votar a Madrid. Y que perdió 1.52%, que es el Frente de la Izquierda. Sí, bueno, pero la de Caño vos sabés que pasó... El Frente de la Izquierda bajó a 2.16%. Hizo la peor elección de toda su historia. Bueno, pero a todo el mundo se le rió en la cara a la de Caño. O sea, no podés poner a una persona como la de Caño que hizo pasar vergüenza a un Frente Histórico. Tenés que poner dirigentes históricos ahí. La verdad que es terrible. A mí me pareció patético. Mirá que a mí, para mí es importante que esté la izquierda representada en este país. Sí. Porque hay mucha gente que piensa de esa manera. Ahora, vos no podés poner a de Caño. No puedo creer que sea de Caño el único tipo que tiene potable para poner una presidencial. O sea, ¿no tenés Zamora? El gran Zamora, el que vino Bush y lo puteó en la cara acá, Zamora. Claro. Tenés un montón de gente histórica de la izquierda. Y no este acá que se puso un pañuelito verde, aprovechando que había una multitud de gente y puso una foto atrás. Como si todos lo siguieran. O sea, eso es una tontería. Sí. En el debate, en vez de utilizar sus preciados segundos para dar alguna propuesta, lo único que hizo es denostar al otro. Y el silencio por el cuadro. Claro, le daban 45 segundos y pidió un minuto. De silencio por el cuadro. Pero, o sea, y tronto. Bueno, no importa. Sí, la verdad que... Te digo, bueno, han bajado... Bueno, quedan varios partidos tocados también. El centenós bajó a 1,71. Pero eso son expresiones de bronca. El partido de Sper bajó a 1,47. Es decir, realmente una elección muy polarizada que termina este. Pero vamos con lo más importante, ¿te parece? ¿Vamos con Río Negro? Ah, te voy a decir, fue muy importante la cantidad de gente que fue a votar. Mucho más. Hace rato que no había una... Porque la gente estaba asustada. Casi llegó al 81%. 80,86. La gente está asustada. Y vos sabés que yo te voy a decir que Beretigny agradezca que tuvo el consejo de un señor que es bastante finito, que tuvo una participación política activa con Verani, que le dijo, hacés las elecciones ahora porque en octubre no te votan ni los perros. Y la hizo en abril. Porque si no el gobernador sería sólido, ¿eh? Creo que sí. No, no, que no te quepa duda. Sí. Que Beretigny agradezca ese señor Elfino, un finito, ¿viste? Que ahí dando vueltas. Que le dijo, hacés la elección en abril, hacés la elección en marzo porque en octubre no te votan ni los perros. Y fue así. Soria Barrioga, acá. ¿No viste? Sí. Dijo, Beretigny ayer, no hicimos... Con toda la guita que pusimos no logramos nada. Vamos a otros datos. Votos en blanco a nivel nacional, 400.000. 400.000 personas votaron en blanco. Sí. No es mucho. No es significativo. Pocos votos nulos, 232.000 a nivel nacional. Y votos recubridos e impugnados, 32.000. Vamos a Río Negro. Acá vamos a ver a nuestra querida provincia. Noquén también tiene un tema lindo de eleccionario, ¿eh? Pero no nos va a ocupar el Auquén. En Río Negro, obviamente, el partido, muy bien lo decís vos, el Frente de Todos, logró el 57,37%. Sí. Y el partido de Juntos por el Cambio logró el 28,60%, ¿no? Está re bueno porque esto vos lo podés salir por secciones. ¿Quién es donde, digamos, ganó la mesa y ganó Macri? Fue solamente en el centro. Vamos a hacerle un análisis histórico. Sí. Fíjense, querido oyente, lo siguiente. Estamos hablando del año 2019. En abril, las elecciones las ganó el gobernador, por eso repitió su frente, repitió candidatura. En ese momento de abril, la gente decía, te apoyamos gobernador, te apoyamos futura gobernadora, estamos con vos, que te que lo otro. Pasaron seis meses y la gente le dio la espalda. Sí. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que estamos re mal históricamente. Ahora la señora Carrera, que se va a tener que hacer cargo de la gobernación, va a tener cuatro años remando en dulce de leche, porque el 54, no, 57% de la gente piensa que no tiene que estar ella ahí. O sea, porque ha ganado el frente de los gobernadores, ¿sí? Frente de todos. Ganó Soria. Exactamente. Es una palabra. Sí, señor. Ganó Doñate, ganó Soria. Y ojo, que la gente, mirá cómo será de poderoso el dato este, que los peronistas ganaron peleados. Porque el arraburro no se puede ni ver con Soria, que es la señora que salió de senadora. Es más, lo acusó de misógino, de que este que el otro. O sea, Doñate está enojadísimo con Soria, pero enojadísimo. Lo acusaron de haber perdido la elección del gobernador. Sí, sí, sí. O sea, ellos están totalmente distanciados. Sin embargo, así todos sacaron seis votos de cada diez. Exacto. La diferencia por la teoría en diputados fue de 16 puntos. Claro. Sí, en senadores fue más ajustada, ¿sí? Pero ganó el Frente de Todos, que le sacó siete puntos. Sí, le van a tener que agradecer a Soria, porque acá en Roca la gente puso boleta completa. Por lo cual la señora ministra Silva no puede asumir a la banca, ¿no? No, eso... Qué pena. Vos sabés que a mí sí me da una pena terrible, porque vamos a tener que soportar a Veto la injerencia de ella en educación. Porque no voy a la vida afuera. Claro, claro, yo le digo, bueno... No, pero ya renunció, creo, ¿no? Sí, pero esa gente nunca se va. Nunca se va. Bueno, tendría... No, yo no hablo de esta perspectiva. Sí, sí, sí. Tendría que democratizarse el Ministerio de Educación, darle más participación al sindicato UNTER, porque lo que está pasando con la escuela rionegrina no está bien, ¿eh? No está bien. Está llenándose de improvisación, está llenándose de hagamos lo que se puede y de voluntarismo. Está saliendo adelante por el voluntarismo, no por la planificación. O sea, cualquiera que viene toca la guitarra y pone cosas nuevas. Están saliendo un montón de cosas nuevas que están estresando todo el sector docente. Y los chicos, no sé si lo han notado, los chicos que van a la escuela rionegrina están en una especie de tironeo de un lado y del otro y están saliendo sin saber nada de la escuela. Vos agarrás a un pibe de la técnica, el pibe de la técnica tiene muy bien y tiene claro que tiene que estudiar, tiene que rendir, tiene que hacer esto y lo otro. Agarrás a un pibe de la SRN y las rionegrinas no saben nada. No saben en qué situación están los chicos. No saben en qué situación, si se la llevan, si no se la llevan, si le van a hacer una trayectoria, si van a un comité académico. No saben nada. No saben en qué trayectoria. No, no, ni hablar, bueno. Aparte tuvimos una, hay una queja importante de supervisión de esta semana, porque los profesores mandan informes que llaman cualitativo a la familia, de cómo funciona, cómo está funcionando el disco en el colegio. Sí. Bueno, por errores ortográficos. No podés tener profesores con errores ortográficos, son los que están calificando al pibe. O sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le prendemos fuego a todo esto? Dios mío. Bueno. Nadie corrige nada. Nadie lo mira esto. Otro tema para decir. Hay chicos, escúchame, hay un hecho grave, hay un hecho muy grave. En la provincia de Río Negro que se jacta de la inclusión y todos estos versos que inventan, resulta que están haciendo repetir a un chico discapacitado. No. Están haciendo repetir a un chico discapacitado acá en la ciudad de Gran Roca. O sea, eso es una tontería. Capaz que hay desconocimiento de... No, 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 no. No, no, no. Está de acuerdo a la supervisión, está de acuerdo a las direcciones. Están haciendo repetir a los chicos discapacitados en la escuela reinerina. Y eso no se llama inclusión. Eso se llama ignorancia. Ignorancia. Están... No solamente están ignorando a la SRN, sino que ignoran la ley 4.019, ¿verdad? 4.0819. La ley 4.0819. La ley de Río Negro. La ley de Río Negro. La ley de protección a la infancia. A ver, espéchame. ¿Cómo va a ser repetido un chico que está dando todo de sí? Más que eso no puede dar. Bueno, eso es la escuela reinerina. Por eso me puse triste porque Silva vuelve. No importa que no vuelva un cargo. Va a estar como consultora, pues esta gente no se va nunca. Sigue teniendo. Bueno, a ver. ¿Qué hacemos con esto? ¿Nadie se va a hacer cargo? ¿Nadie se va a hacer cargo de un montón de otras cosas? Quisiera que la gente pueda observar en algún tipo de video lo que está pasando los días miércoles en esa famosa hora EVE. De espacio de vida estudiantil. Es una anarquía total. No hay planificación. No pasa nada. Hacia nadie hace nada. Y las supervisiones hacen la vista gorda. Las supervisiones hacen la vista gorda. Por eso te estoy diciendo. Se debe democratizar todo lo que tiene que ver con la escuela reinerina. Tiene que intervenir el gremio docente. Tiene que intervenir los docentes. Y no solamente el 3 iluminado que están haciendo cualquiera con la educación. Vamos a tener generaciones de chicos que van a estar deambulando por las calles sin saber qué va a pasar con su destino. Porque no tienen formación. 3 años llevamos transitando la CRN, ¿no? No importa. Vamos para el cuarto. Pero yo te hubiese dado chance 2 años, 1 año como para que te acomode. Pero ya tendría que estar en marcha la escuela. Ya tendría que estar en marcha. O sea, ya necesariamente tendría que estar en marcha. O sea, es tener aceitados todos los mecanismos. Tenés chicos que están en cuarto año que están debiendo materias muchas de primer año. Flavio. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a estar un tipo en cuarto año ahí a media hora de recibirse debiendo todas las materias del primer y segundo año? Sí, no, es un tema muy complejo. Muy complejo. Vos sabés que no. Llama a todos los docentes y ponelo al tanto de cómo solucionamos este problema y va a ver como en 3 minutos a cada solución. Lo que pasa es que es complejo cuando lo maneja uno solo. Si vos tenés un solo tipo que maneja todo, ese tipo tiene que ser un iluminado para abarcar todas las variables. O sea, eso es... Un mesías. Un mesías. A ver, llama a toda la gente. Si todo el mundo tiene buena idea, vos tenés que ser un pavote, no maestro. Los docentes que están en la escuela no son idiotas. Son gente que están en contacto con el aula. Ellos son los que te pueden decir, sí, mirá, es posible hacer esto, no es posible hacer el otro, esto. Hay una desconexión de lo que es la... Bueno, esto que yo te acabo de decir es Silva, la ministra de Educación que hizo esto. Y es el gobierno de Beretimlec, el gobierno que se está retirando. Ojalá que el gobierno que viene de la Sena Carrera sea diferente. Sí. Yo... No, pero dijo que una de las cosas se va a enfocar en la educación. Y seguro, sigue un desastre eso. Pero eso es seguro que tiene que ser así. Es lo mismo que en tu casa, se quemó en media casa y vos decís, me voy a ocupar el incendio. Seguro que te voy a ocupar el incendio. Porque si no, te comes bien a la casa. Eso es básico. Si no, va a tener un montón de desempleados en esta provincia dentro de cinco años. Gente que no puede ir a la universidad porque no sabe leer y escribir. Yo. Bueno. Vamos a un discapacitado que repiten. A ver si alguno se hace cargo. Qué feo. Tengo papeles para mostrar para quien quiera, ¿eh? Hay discapacitados que repiten acá. Qué feo. Bueno, ahora nos vamos a ir a una pausa. Después venimos con el tema del Foro de San Pablo, ¿te parece? Así nos desconectamos. Tengo varios temas musicales para hoy. De todos los tipos. Algunos que levante. No, no. Ya arrancó mal. Camilo Sesto. Te quiero hacer escuchar a alguien que yo sé que no va a ser tu onda. A los chicos por ahí les va a gustar. Ya ha quedado un poco en el... No, en el tiempo. En realidad él se llama Marcel Bruch Matters. Ah, le dicen cacho. Le dicen Eminem. Sí, Eminem. Entonces aquí él tiene una cuestión que es realmente complicada de explicar. Porque se dedicó al rap, ¿no? En un mundo de gente afroamericana. Yo te puedo hablar de Eminem. Si es de mi época, Eminem. Es una persona... No, no es de tu época. Es una persona que se hizo popular en el año 1999. 1999, con un tema recordado, que es uno de los temas de Hip Hop más vendido en la historia. Perdón, Floyd. Entrando en un mundo... ¿Cuánto años tiene, Eminem? El 72. Nació el 30 de octubre del año... Y cuando yo te digo que es de mi época. ¿Cantaba tango antes los poetes? No, no tango. No, tango no, pero cantaba en la década del 70. No, nació el 30 de octubre del año 1972. Sí. Se hizo famoso en 1999. Sí, pero ya en el 82, cuando dejó de trabajar... Abba se retiró en el 82. No, bueno... Cuando Abba se retiró en el 82, que él tenía 10, 12 años. Él ya tenía un grupo. Yo me acuerdo de eso. Bueno, escuche. Escuche. Este es el tema más famoso que lo llevó a coronarse en un mundo de afroamericanos. Alguien que es blanco, rubio y acusolente. ¿Eh? Sería inclusión, en todo caso. Sí, eso también le pasaba a los ingleses cuando iban en África. Sobresalían en un mundo de... Pero no en el hip hop. Escúchelo, deléitese, nos va a una pausa y después volvemos. Esa feira, boludo. ¿Ves? A la música para...